¡Buenas noches, Bonilla! La verdad, estoy tan contenta de estar aquí esta noche con todos ustedes. La última vez que estuve aquí en Cochabamba hace 40 años. Es increíble que hasta ahora no he vuelto, pero pienso volver más a menudo. Pero bueno, lo importante es que esté aquí esta noche con todos ustedes. Y lo que pretendo esta noche es que sea una noche mágica. Vamos a escuchar canciones mías un poquito. Aquí es canciones preciosas, románticas, de los años 70, de los años 80. Así que ustedes van a disfrutar esta noche conmigo, ¿verdad? Pueden cantar conmigo, aplaudir y todo lo que ustedes quieran. Lo importante es disfrutar esta noche. Decir a todos muchas gracias por estar aquí esta noche. Y gracias por estar aquí. Gracias. Permiso. ¡Abre las manos arriba! ¡Abre las manos arriba! Ni una simple sonrisa, ni un poco de luz en sus ojos profundos. Ni siquiera el reflejo de algún pensamiento que alegre a su mundo. Hay tristeza en sus ojos hablando y callando y bailando conmigo. ¡Abre las manos arriba! Una pena lejana que llega a mi alma y se hace cariño. El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor. Como el aire necesita verme, como el sol lo necesito yo. La muchacho de los ojos tristes ha encontrado aquí una razón Para hacer que su mirada brilla con mis besos y mi gran amor Muy bien, me paga más café Ni su nombre conozco, ya quiero volver a encontrar las horas Ay, ¿dónde estás? En sus ojos de otoño, dormí poco a poco, mirando las horas Yo pretendo saber por qué extraña razón, hoy sus ojos no ríen Yo pretendo lograr, con ternura y amor, ver sus ojos que vistes Contigo todos El muchacho de los ojos tristes, ha encontrado y necesita amor Como el aire necesita verme, como el sol lo necesito yo El muchacho de los ojos tristes, ha encontrado aquí una razón Para hacer que su mirada brilla con mis besos y mi gran amor El muchacho de los ojos tristes, ha encontrado aquí una razón Para hacer que su mirada brilla con mis besos y mi gran amor Y yo leo se nos ha encontrado aquí una razón Para hacer que su mirada brilla con mis besos y mi gran amor Como el aire necesita verme, como el aire necesita vivir Yo leo se a encontrado aquí una razón Para hacer que su mirada brilla con mis besos y mi gran amor El muchoacho de los ojos tristes, ha encontrado aquí una razón muy buena, porque la verdad que esta noche voy a cantar muchas canciones de Manuel Alejandro, nuestro grandísimo compositor ahí en España, que ha hecho muchas canciones para muchísimos artistas, no solamente en España, también aquí en América, y entonces la canción que les voy a cantar ahora da título al LP más bonito que yo he grabado, y el título de este LP se llama Corazón de Polita. Tiene la expresión de una flor, travos y un pájaro, que dan como luna llena de un mes de abril. Tiene sus palabras calor, y frío de invierno. 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 Tiene la arrogancia del sol, mirada cándida. ¿Y el flómero? Tiene sus palabras calor, y frío de invierno. Tiene sus palabras calor, y frío de invierno. Tiene sus palabras calor, y frío de invierno. Y tienes el corazón de poeta, de cada punto eres mendigo. Yo si no he conocido, y así me gusta a mí que seas. Ella, el corazón de poeta, eres mendigo. Yo si no he conocido, y así me gusta a mí que seas. Que tengas el corazón de poeta. Que tengas el corazón de poeta, de cada punto eres mendigo. Yo si no he conocido, y así me gusta a mí que seas. Que tengas el corazón de poeta. Que tengas el corazón de poeta. Que tengas el corazón de poeta. Que está un poco diferente ahora. Yo no sé si ustedes saben que yo cuando empecé a cantar, yo hacía música. Yo era compositora. Empecé componiendo realmente. ¿Qué te he dicho? La llegada. Todo llega. Todo llega. Tranquilidad. Entonces yo empecé cantando con un grupo en España. Y mi primer, realmente fue mi primer número uno. Es una canción que yo hice. Y me gustaría mucho que ustedes supieran cómo es la canción. ¿Vale? Es una canción muy dulce, muy triste, pero muy bonita. ¿Vale? Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí con mi compañero. Voy dando besos. Ay, caramba. Cuando... Aprovecho. Estoy aquí con Julián, que me va a acompañar. Esto es una acústica, ¿vale? O sea que... Vamos suaves. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya desde el cielo te cuidarán Cállate niña, no llores más Nunca sabrás cuánto sufrió Ahora ya duermes bien fina Y es mejor que se haga así No llores, no llores más Gloria en la playa Tú la puedes consolar Gloria en la playa Tú la puedes consolar Yo quería a tu mamá Y también a tu papá Rezaré solo por ti Cállate niña, no llores más Aquí estoy Esto del escenario también es un poquito complicado señores A ver, yo también quería en este pequeño momento acústico Redir homenaje también a uno de los mejores compositores que tenéis aquí en América Que es Armando Manzanero Nos ha dejado hace unos años Y al venir aquí a Bolivia Me ha parecido muy bonito Rendirle un trocito de una de las canciones Que para mí Son una de sus más bellas canciones Vamos Carlos No sé tú Pero yo no dejo de pensar Ni un minuto me logro descubrir De tus besos, tus abrazos De lo bien que la pasamos la otra vez No sé tú Pero yo quisiera repetir El cansancio que me diste sentir Y la noche que me diste Y el momento que con besos construiste No sé tú Pero yo te he comenzado a extrañar Y en mi almohada no te dejo de pensar Y la gente, mis amigos De las calles Sin desdíos No haces falta Mucha falta No sé tú No sé tú No sé tú No sé tú pero en esta ocasión me va a acompañar mi querido Julián Cuando estoy con él, una hoja es una estrella Es un gorrión, me parece una paloma Cuando estoy con él, olvido las palabras y no puedo hablar Cuando estoy con él, cuando estoy con él Un suspiro es un quiero y un gemido es Un amor por ti me muero Y la calle es un bello paraíso Él me huele a amar cuando estoy con él En su habitación no existe más que amor Si a veces no, ya deben ser pasiones Cuando estoy con él, a tiempo me da igual Solo quiero ser mujer y nada más Como estoy con ella, una espina azul de Roxanne Hasta un gorrión, me parece una paloma Yo podría tocar la luna con mis manos Porque voy frotando cuando estoy con ella Cuando estoy con él, un suspiro es un te quiero Y un gemido es un amor por ti me muero Y la calle es un bello paraíso Y me muero, que me muero lo que me muero Y me muero a amar cuando estoy con él Ustedes En su habitación no existe más que amor Se paró el reloj, ya debe ser las diez Cuando estoy con él, el tiempo me da igual Solo quiero ser mujer y nada más Cuando estoy con él, el tiempo me da igual Solo quiero ser mujer y nada más Cuando estoy con él, el tiempo me da igual Solo quiero ser mujer y nada más Cuando estoy con él, el tiempo me da igual Y aprendí a hacer un poco de cumbia Juan, 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 cuando quieras, tú vienes aquí conmigo al escenario a ver este público tan reveloso Tampoco pues abusos Yo también quiero ir a shock La celular va a ser ahí Un poco más que besar Y a ver Todos vamos a subir ahorita, Julián Eso es ¿Estás listo? ¿Listo? ¿Listo? ¿Con cuál quieres empezar? Acariciar Toda la noche linda a ti Toda la noche linda a ti Vamos Tantas veces Recorriste tantas veces Encuentro con mi cuerpo Tantas veces Recorriste tantas veces Tus manos por mis labios Tantas veces Escuchimos tantas veces Con los fundidos y abrazados Que al llegar A mi casa me pasará Toda la noche oliendo a ti Poniendo la almohada, oliendo a ti Sistiendo tu boca, recorrer mi cuerpo Oliendo a ti Cuando me vuelto a dormir Entre mis sueños me encontré Y cuando le dije a mi suerte Seguí abriendo a ti Tantas veces Pasaste tantas veces Tus labios por mi cuello Tantas veces Descansaste tantas veces Recostándote en mi cuerpo Tantas horas Nos pasamos tantas horas Descansaste tantas veces Tantas veces Tal vez Tantas veces Disculpa si Tantas veces ¡Suscríbete al canal! 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 Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada Deje hablar Nada Solo quedan Las ganas de llorar A ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada Deje hablar Nada Queda Otra tenura Y alguna vez Haciendo una locura Un beso y a la fuerza Queda Queda Un destornable Para nacer La vida insoportable Y así ahogar las penas Solo Eso queda Solo quedan Las ganas de llorar A ver que nuestro amor Se aleja Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada Deje hablar Nada En un destornable Y así ahogar las penas Y así ahogar las penas Y así ahogar las penas Para nacer Y así ahogar las penas entonces os he traído una canción en mi idioma pero es una canción muy conocida y que os va a gustar muchísimo así que vamos con una canción en inglés y muy conocida ¿Por eso no puede ir? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto ya me está llegando un poquito a su fin. No, 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 no. donde voy yo, va a este grupo que se llama Rap Solo. Un fuerte aplauso para él. Y por supuesto, también hemos traído desde Colombia nuestro técnico, Juan, que está ahí al fondo detrás. Un fuerte aplauso para él. Y por supuesto, luces, imágenes y todo lo demás. Todavía quiero deciros una cosita. Ya han pasado 40 años y he vuelto. Y me he encontrado, a ver si no lloro. Me he encontrado con un país maravilloso. Me he encontrado con una gente increíble. Me han tratado como no me han tratado en muchos sitios. Me han recibido con los brazos abiertos. Me han minado. Me han dado todo lo que pueden desde sus corazones. Me he casado muy, muy bien aquí en Bolivia. maravillosamente bien. Espero poder volver y ver quizás más ciudades. Me gusta también por supuesto volver a Cochabamba. Pero lo más importante de esta gira, de esta venida aquí a este país, es que después de 40 años yo he visto un país crecer. y he visto una gente maravillosa. ¡Eso! 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 Como aquel, como el hombre aquel, que es feliz, y quisiera amar lo que hay en mí, todo a cambio de una amistad, y soñar, y vivir, y olvidar el rencor, y cantar, y reír, y sentir solo amor. ¡Gracias, Cochabamba! ¡Gracias! 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 Ahora sí lo he encontrado. ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos? No, claro. ¿Sabe lo que ha pasado? Que lo hemos pasado tan bien. Ustedes también lo pasaron bien, ¿verdad? ¡Sí! Pues se me ocurrió comenzar el concierto otra vez, ¿vale? ¡Sí! ¿No es así? ¿Participan ustedes con nosotros? ¡Sí! Entonces, música, arranca. Ya, otra vez. Número uno. Ahora os podéis poner de pie. Llegaros de estar ahí sentaditos y poneros todos de pie. ¡Esto es el final, señores! ¡Ven, ven, ven! Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 Todas las penugas de un reloj se estorberán Todas las cosas que quedaron por decir se estorberán Junto a las manías de un reloj esperarán Todas las horas que quedaron por vivir Esperarán, esperarán ¡Adiós, cocha mamá! Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a las cosas que lloraré, igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo ¡Adiós, cocha mamá! Nos queremos y volveremos Me olvidarás, me olvidaré, igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás ¡Adiós, cocha mamá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!